Sigo haciendo casting, sigo haciendo casting, y no es para que llore, señora, pero esto usted tiene que entenderlo. Rocky no les va a durar toda la vida, señores. Uno nunca sabe si a mí me pasa algo, si me enfermo, si me da un catarro y necesito a quien me cubra en las vacaciones. Y por eso, Pelino Muñoz. Está serruchando malo, serruchando. Bueno, Rocky, lo siento por ti. El que se inventó esto fui yo. Hace mucho tiempo yo estoy fuera de forma, pero para que tú veas, tú no conoces a Belino Sánchez, el alcalde de Maricao acaba de cobrar 105 mil pesos porque en 20 años no cogió vacaciones. ¿Qué tú harías con 105 mil pesos? Lo primero que harías es dar un viaje de esos, pero eterno. ¿Cuándo fue la última vez que tú cogiste vacaciones? Va bien, va bien. Yo la última vez que he cogido vacaciones hará como dos años, uno no puede estar más de eso. Y el tipo de vacaciones nuevamente, por lo menos se tiene que haber enferma. Sí. Sí, se enferma. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Porque es lo más normal del mundo que uno se enferme le tiene que... También, ¿verdad? Somos humanos. Pero y la esposa tiene que haber dado algo o algo en esos 20 años. ¿Tú te imaginas? ¿Tú crees que es justo que le den 105 mil dólares? A mí me los dan y yo los cojo. Y si los aprueba la Asamblea Municipal, pues más rápido los cojo. ¿Tú crees de verdad que no haya cogido vacaciones? Lo menos que se merece son unas buenas vacaciones. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Seguimos los de todos. ¡Buen trabajo, venero!